¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo andan? Ya me encuentro en El Chaltén, un pueblito sumamente hermoso metido en el medio de las montañas al sur de Argentina. A este pueblo se le denomina la capital nacional del trekking por la cantidad de senderos que tiene para realizar. Pero no solo tiene senderos llenos de belleza natural, tiene muchos restaurantes, cervecería, bueno, todo tipo de negocio. Por eso a este pueblo le eligen personas de todo el mundo para venir a visitar. Bueno, porque la verdad es que es un lujo todo. Esos picos que se ven allá, atrás, están medio tapados de nubes, son el Fitz Roy. Así los bautizó el Perito Moreno, sí, el mismo del Perito Moreno, en 1877. Pero esos picos ya tenían nombre, se llamaban El Chaltén, así los llamaban los Tehuelches, que quiere decir montaña humeante. Porque siempre está rodeada de nubes, fíjense. Pero bueno, hoy más o menos lo podemos ver, algo se ven. Ya ingresé en el camino para ir a la laguna del desierto, pero quería frenar para mostrarle esta imagen. Qué lindo, papá. Increíble, eh. Estas nieves eternas. Siempre vengan abrigados al Chaltén, miren lo que soy. Ah, papá, qué fresquete que hace. No, 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 no. Seule el Chaltén. No, no. 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 qué hermoso paisaje loco increíble y pensar que aunque no lo crean acá habitaron manos hace más de 10.000 años no fueron las tribus que conocemos a ellos se los llaman los primeros cazadores y recolectores y bueno y después si vinieron las tribus que conocemos que bueno acá habitaron los tehuelches como les dije antes los tehuelches que bueno con la matanza de la invasión española y la campaña del desierto de roca fueron casi exterminados pero algunas comunidades lograron salvarse y al día de hoy están reorganizadas y bueno y están luchando por sus derechos reclaman partes de sus tierras que le fueron arrebatadas así que bueno los tehuelches aún existen en nuestro hermoso país algo que aprendí hace poquito es que el chaltén está dentro del parque nacional los glaciares no tenía ni idea así que bueno tengo que anotar un parque nacional más a mi lista acá tenemos un mirador al fitzroy o chaltén me gusta más decirle como le decían los tehuelches no sabía que le iba a poder ver desde acá qué hermoso terrible la sierra se ve ahí arriba qué buena vista hermoso este camino supuestamente son 37 kilómetros de ripio hasta llegar a la laguna del desierto y va bueno con estas vistas espectaculares el río acá al costado a la derecha y las montañas en el fondo ahí aparece un glaciar está muy lindo un zorro colorado amigos qué hermoso el zorro colorado bajé rápido para buscarlo pero no tenía un pasillo así como éste tenía todos los matorrales y me mandé me sucié todo me raspé todo y no no lo vi más desapareció no sé estaba grabando con la gopro espero haya salido bien pero qué belleza por dios un animal más para poner en mi lista llegué al lago del desierto hay cualquier cantidad de gente bueno acá hay que dejar el auto estacionado y tenés que entrar caminando pero anteriormente es tenés un lugar que va al al glaciar huemul y se paga 600 pesos para ir bueno es una hora y media el trayecto de ida una hora y media de vuelta por ahí un poquito menos pero bueno como va mucha gente grande siempre le ponen un poco de más yo tuve un problema para los que están siguiendo mi viaje sabrán que le estoy dando el trekking como loco trekking duro de montaña y bueno hoy me levanté con un dolor de cintura bárbaro así que tuve que cambiar todos mis planes porque yo me iba a ir a la una de los tres que es como el lugar principal que van todos ahí donde se ve el monte fitroy ahí lo tenés al toque pero bueno no no lo pude hacer por un trayecto de cuatro horas de ida cuatro horas de vuelta y la verdad que me dolía muchísimo no me podía mover así me quedó un diclofenac y me vine acá que esto más tranquilo y bueno y hay una vista hermosa como vieron por el camino es muy muy lindo acá de este lugar salen las lanchitas que se llevan a hacer un paseo rumbo al glaciar no me acuerdo el nombre así que se los dejo aquí anotaditos ahí está hay un puesto de gendarmería pregunté si me dejaban volar el drone me dijeron que si voy a ver si con el viento puedo está medio peligroso pero bueno voy a tratar de volar lo último abajito para mostrarle un poco acá el paisaje que es hermoso les aconsejo si viene al chaltén reservar con mucha anticipación porque porque me pasó a mí que no conseguí hospedaje no conseguí hostel estaban todos llenos llenos hasta las manos así que bueno tuve suerte y conseguí en un tipo hotelcito que justo una persona dio de baja la reserva así que me zafó pero se me fue el presupuesto de las manos imagínense que un hostel está entre 2000 y 2500 pesos y yo tuve que pagar 7000 pesos la noche así que se me fue el presupuesto de las manos pero no había lugar no había lugar en ningún lado así que bueno ahora estoy re cheto ahí en el hotel tengo un desayuno camita bien acolchada de dos plazas para mí solo estufita pero bueno eso va a implicar por lo menos cinco días menos de viaje así que bueno que va a ser es un consejo que les doy reservar con anticipación bueno amigos y amigas espero les haya gustado el vídeo muchas gracias a toda la gente que me brinda su apoyo sinceramente nos vemos en el próximo capítulo chau chau y y y y y y